Amigos, bienvenidos a Christmas in the Park en Six Flags México. Bienvenidos a The Adventure. Christmas in the Park es el festival de temporada navideña que organiza Six Flags México cada año. Las actividades de día básicamente constan de tres atracciones de nieve, aventarse de un tobogán de nieve, hacer un muñeco de nieve y guerritas de nieve. Si compran el boleto junto de las tres atracciones les van a dar un descuento y pues les va a salir un poco más barato. Y como la navidad es para compartir, dar y recibir, ¿qué les parece si compartimos este momento con mi familia? Les presento a mi familia, ¡saluden! Y al caer la noche el espectáculo principal de Christmas in the Park se hace presente. Más de tres y medio millones de luces iluminan el parque dándole un ambiente totalmente navideño. Y como en todo festival de temporada, también en Six Flags México hay dulces de temporada. Esta vez yo compré unos churros y un chocolate con bombones con motivo 100% navideño. Entonces vamos a disfrutar en lo que veo a la gente pasar e irse porque pues ya es bien noche. Si tengo una escena especial, ¿quieren ver el Christmas in the Park desde las alturas? Como buen parque temático, también tiene su desfile de despedida para cierre del parque. El cual sinceramente me pareció un poco pobre. Pero bueno, no estaba más verlo porque siempre es mágico en este tipo de parques. ¡Suscríbete al canal!